Tengo que ir por acá a darles muy buenos consejos a ustedes porque se viene algo fantástico, usted no se lo puede perder. ¿Cómo anda mi amigo querido? Enseguida voy con usted, ¿sí? Espéreme ahí. Véngase por acá porque mire está este ramillete de damas que me está acompañando. Un aplauso para ellas, por favor, les pido. Un aplauso para que se escuche porque se viene Market Creativos. Le doy bienvenida a todas. Ya, gracias por acompañarnos. Y Vanessa, cuéntenos, por favor, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo están? Bueno, les comento un poco. Market Creativo va a estar con la 14ª versión de la feria. Es una feria para toda la familia. Van a encontrar emprendimientos de todo tipo, de moda, hogar, belleza, bienestar. Productos que no encuentran comúnmente en un supermercado o en malls. Vamos a estar con varios emprendimientos aquí, algunos de ellos. Vamos a tener shows infantiles también, arte también pintado al vivo, galería de arte, bailes. La verdad que van a ser tres días, del 3 al 5 de septiembre. Tres días llenos de diversión para toda la familia para que nos puedan visitar. Bien, esto es importante porque de alguna forma también la idea es promover los productos de la gente, digamos, como ustedes, que son emprendedoras, que muchas veces comienzan desde abajo ofreciendo sus productos, ¿no? Así que, ¿es la primera vez que se va a hacer este evento? Es la 14ª versión. Ah, 14ª versión. Ha ido creciendo, sí, porque empezó más chiquito. Sí, exactamente. Empezó en una casa, después empezamos a hacerlo en malls. Empezó como venta de garaje, ¿no es cierto? Algo así. Empezó en una casa en Las Palmas. Claro. Empezamos ahí, éramos 40 expositores. Y ahora ya es algo hasta con baile, música, todo. Con todo, y hemos estado por todos los malls en Santa Cruz y vamos a estar en La Paz, también vamos a estar en el 17 al 19 en La Paz. Estoy viendo que estamos haciendo un cuadro en vivo, ¿puede ser? Cuéntenos, a ver. Así es. ¿Con quién estamos ahí? ¿Quién es la artista? ¿Cómo le va? Buen día. Aquí estamos. Buenas, María Gamón. Mi nombre es María Gamón, soy artista independiente. ¿Cómo estás, María? Tengo 17 años y llevo 5 años en el mundo del arte. Bueno, ¿y sus obras van a estar ahí expuestas también para que la gente las pueda ver? Así es, voy a estar participando en el Market Creativo, voy a tener dos obras en exposición y también pintando al vivo. Muy bien. ¿Cuántos años dijo que tenía? 17. 17 años. Imagínense ustedes, un aplauso para ella también. Y bueno, no sé si rapidito voy a tratar de hablar con cada una de ellas. Usted, bienvenida también. ¿Cuáles son sus productos allí? Buen día. Nosotros realizamos estampado de vinil adhesivo y unos regalos personalizados, ya sean con su nombre, una frase, la silueta o lo que les guste. Qué bueno, ¿eh? Felicidades y gracias. Lilian, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy buenos días, todo bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo va a participar? En esta ocasión participamos con la marca Yassi, que Yassi, por darte algo relevante, son toallitas femeninas reutilizables de tela. Y algo que sí, para que se nos fije, una mujer en su vida fértil, Fernando, utiliza entre mil toallitas desechables que utilizamos, el impacto negativo en el planeta, y utilizando toallitas de tela puede utilizar hasta 50 en toda su vida fértil. Así que nos esperamos. Oiga, o sea que son reutilizables. Totalmente reutilizables. Mire usted productos como este, que son novedosos, y usted, ¿qué nos va a presentar ahí? ¿Cómo le va? Artículos para bebé, para cuna, decoración. Ay, qué lindo. Todo es bien. Me dio ganas de tener otro hijo, por nada más. De una vez. ¿Se va a casar? ¿No ves? Sí, pronto. Bueno. Vamos a estar presente en Market Creativo y los esperamos a todos. Bueno, ahí vamos a estar. ¿Cuándo? ¿De cuándo, cuándo es, Vanessa? Es del 3 al 5 de septiembre en el Shopping Fidalga. Vamos a estar de viernes a domingo. Excelente. Bueno, vamos a estar ahí presentes. Entonces, les agradezco muchísimo por acompañarnos. Ha sido un gusto. Y lo importante es que la mayoría o todas son mujeres, ¿no es cierto? La mayoría, el 90% son mujeres. No discriminamos, hay muchos hombres también, pero la verdad que la mujer emprendedora boliviana es la protagonista del mundo emprendedor. Bueno, ahí vamos a estar entonces para disfrutar de estos productos y, por supuesto, ayudar a que la economía se pueda reactivar desde actividades como esta, que es eso justamente lo que buscan y promueven. Gracias por estar con nosotros, hermosísimas damas. Tenemos más para compartir con ustedes.